Vamos a cambiar de tema y precisamente otra que perdió a una de las suyas fue Talina Fernández, pero se ha unido a su nieta, que es la hija de Mariana Levy, y estrenaron un podcast donde hablan de todos los temas tabúes que dicen que hay entre las abuelas y las nietas. Vamos a regresar con nuestra Magalia Ayala porque ella las visitó en su casa de la Ciudad de México y conversó con ella sobre esto y sobre todo cómo van a conmemorar la muerte de la actriz Mariana Levy en un día como hoy, Maga. ¿Qué tal, Jessy? Estelur después, fíjense que tanto Talina como María tienen una manera muy particular de honrar la memoria de las personas que se nos han adelantado en el camino, como es el caso de Mariana Levy. Así que veamos esta historia de eso y el estreno de su nuevo podcast. Necesitamos su ayuda. Platicando con mi abuela es un espacio de diálogo generacional de temas tabú creado por la artista visual María Levy. La hija de la fallecida Mariana Levy, el cual comparte con su abuela la comunicadora Talina Fernández. La idea es que habiendo 52 años de diferencia, que es un siglo azteca, tengamos algunos puntos de vista diferentes sobre el mismo tema y otros con toda la diferencia y estamos de acuerdo. Nace... pues ella y yo tenemos una relación increíble, siempre la hemos tenido, hemos tenido un vínculo y una conexión muy especial, pero se empezó a fortalecer hace algunos años. Es una charla entre mejores amigas que tiene la intención de ayudar a sanar los traumas que han vivido. Este espacio fue creado con la intención de brindar un lugar seguro para las personas en donde se pudieran sentir identificadas, cuidadas, empoderadas, escuchadas... Comprendidas. Comprendidas. A María, por ejemplo, la muerte de Mariana, mi hija, le impidió llorar más de 15 años, mi amor. En su momento no lo logré hacer porque fue muy abrumador para mí de chiquita, ¿no? O sea, a esa edad y a ninguna edad te preparan para algo así y creo que fue tan fuerte que yo tomé la decisión de no sentirlo porque era demasiado y no tenía tampoco las herramientas para hacerlo y conforme he ido creciendo, en mi propia búsqueda he encontrado maneras, tácticas y demás. A diferencia de casi todos los hogares mexicanos, este Día de los Muertos en Casa de Talina no se conmemora esta fecha. Mira, mi amor, yo de ninguna manera tengo calaveritas, ni catrinas, ni nada, porque no hay que honrar a la muerte, hay que honrar la vida de los que nos acompañaron. Hoy es un día para festejar a los vivos que se nos adelantaron. Nadie está muerto, mi vida. Totalmente, estoy súper de acuerdo con eso. Mariana Levy sigue viva no solo en cada espacio de este hogar, sino en el corazón de su hija y su madre, que celebran que haya estado en sus vidas y muy seguramente desde donde esté, ve feliz la iniciativa de estas dos mujeres al crear su irreverente podcast en el que se habla de todo. No tienes una idea, lo descarabas. Tipos de relaciones hoy en día, el poliamor, los juguetes sexuales. Dios mío, ¿cómo se parece a su mamá? La veo de perfil y veo Mariana. Oye, Magali, una pregunta. Yo sé que Talina y María grabaron como unos 10 capítulos para el podcast. Ahora nos preguntamos si venía otra temporada, algo nuevo, no sé. Yo también coincido contigo, quedé impresionada. Y mira, sí, ellas sueñan con poder hacer una segunda temporada donde puedan tener invitados. Así que este próximo jueves, o sea, mañana, no se pierdan ese podcast, porque Talina me dice que se siente muy orgullosa de lo que ha logrado María, sobre todo después de las batallas internas que ha logrado liberar. Va a ser bien interesante escucharlas a nieta y abuela. Gracias, mi querida Maga. Hay que escucharlo mañana a ver qué nos cuentan.